Hola chicas, ¿qué tal? Me presento, mucho gusto, Juan Sebastián Vargas Rojas, como han visto, a veces publico cosas de amor y todo ese tema, pues hoy les quiero dejar una reflexión, un consejo, algo para que lo tomen en cuenta, ¿no? Algún día les servirán estas palabras, y créame que lo hago con mucho afecto, como por dejar un granito en cada uno de ustedes, y es que ustedes se levanten y se miran a un espejo y digan, ¿para dónde van? Que luchen por sus metas, por sus proyectos, ustedes son unas mujeres muy guerreras, ustedes tienen una gran personalidad, son muy lindas, cada una es única, la hace muy especial, pues les digo, luchen, luchen por lo que quieren, disfruten su familia, disfruten el tiempo con sus amigos, disfruten cada momento, o sea, en ese trayecto que ustedes tienen, disfruten el camino, y verá que todo en la vida les va a sonreír, de verdad, o sea, ustedes se van a conseguir un mal, si se lo consigue, que le sumen a su vida, a sus propósitos, a sus proyectos, no que tengan general más problemas, angustias, que ustedes estén afanadas, no, ustedes tienen que estar muy contentas, ¿sí? El tiempo de Dios es perfecto, y yo quiero que ustedes luchen por sus sueños, y luchen por ustedes, entonces, si les gustó el video, pues espero que lo compartan, o comenten algo, de qué les parece, que me faltó hablar, síganme en mis redes sociales. ¡Gracias!